Oh, no, 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 no. ¿Dí qué es esto y sí? ¿Dónde está? Vamos, me va a decir que que va, ah, sí. Yo quiero subir un cambio, no sé, cómo se lo hay que ir. Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.